Mira gente bonita, tenemos cuatro formas de reproducir nuestros santurios aquí en el vivero, que es a través de la semilla, a través de los hijitos, a través de decapitar la planta y a través de sus hojas. En esta ocasión vamos a pasar las cuatro formas para que tú decidas cuál puedes usar mejor para obtener muchos santurios. Y en esta ocasión tenemos nuestros santurios recién fumigados debido a que está empezando a llegar en tiempo de lluvias mucha plaga de gusano o cabrilla y se los come completamente. Como pueden ver ahí las hojitas, les llegan y se las comen tanto las hojas como la flor. Por eso en este video vas a ver todos nuestros santurios llenos de polvo. Bueno, la primera técnica es la reproducción por hijitos. Cuando nuestro santurio empieza a crecer, si hace adulto, empieza a sacar muchos hijitos. Y al reproducirlo, nosotros vamos a dividirlo, lo metemos en agua o simplemente solo lo jalamos con mucho cuidado y lo sacamos de la maceta o del macetero. Este solo lo presionamos poquito y va a salir. Va a salir porque lo tenemos en tierra fértil vaporosa, que no es dura, es muy blandita, es ideal para los santurios. Como puedes ver, es una tierra muy blandita y es muy fácil sacarlo y destetarlo de la planta madre. Esta es una opción y la otra opción es dejarlos hasta que ya dieron su primer flor. Entonces ahora sí es cuando lo sacamos y ya no nos vamos a batallar mucho tiempo en que nos florien. Pero en esta ocasión, ya lo sacamos directo de la madre y es una forma de reproducirlo. Esto lo ponemos en una macetita y va a quedar así. Cada uno en una maceta para que se reproduzca más grande y más rápido. Vamos a usar tierra de bosque vaporosa y ahí es donde vamos a poner nuestra plantita nueva de anturio. Debes recordar que no debemos de tapar toda su raíz. Vamos a dejar las raícitas que vienen aéreas. Porque si tapamos el macoyo, se puede pudrir y se puede secar el anturio. Como puedes ver allí, dejamos toda la cabeza del anturio por fuera de la tierra y las primeras raíces aéreas también por fuera. Luego de que lo sacamos y lo sembramos, lo vamos a regar. Y esa es una técnica por división de hijuelos. Otra técnica muy fácil es a través de su semilla. Si echamos la semilla en unas charolas, debido a que muchas de las plagas que hay, les encanta comerse los retoños tiernos de los anturios. Mucha cabrilla y muchos insectitos, para ellos es un majar, por eso, a reproducirlos por semilla, los metemos en charolas. La semilla tan solo la tenemos que dejar por encima, nunca se entierra, porque si se entierra, se pudre y ya no daría. La semilla tan solo, la presionas y sacará de la vainita, esta pequeña plantita. Al ponerla sola, la dejas por encima y ella sola va a buscar enterrar sus raíces. Y de esta forma, las vas a poder tener reproducidas muy fácilmente por semilla. Conforme van creciendo, tú ya los vas a ir pudiendo pasar a distintas macetas, para que vayan creciendo más libremente. Casi ellos van a ir cada vez creciendo un poco más. Nomás vas a estar al pendiente de que no lleguen plagas y de estarlos recubriendo con tierra cada que vayan creciendo un poquito más. Como puedes ver aquí, ellos mismos empiezan a soltar raíz y a crecer para arriba y quedan destapados. Por eso debemos de estarlos recubriendo. Cuando son por semilla, ellos mismos van a ir echando más plantita y más plantita conforme van creciendo, hasta que salga una maceta muy llena y muy tupida de plantitas de anturias. Esto pasa en los anturitos por semilla. Se te llena la maceta de anturias, debido a que se reproducen muy fácilmente. Cuando vienen por semilla, entre más crecen, más hijitos te echan. Y también por semilla, te van a dar más variantes de colores, debido a que por la polinización cruzada, ellos sacan nuevos colores. Una técnica más, que es la que es un poquito más difícil, pero ya cuando agarras práctica, se te va a hacer muy fácil y muy sencilla. Y la reproducción por hoja, debido a que si tú la sacas desde la base y con un poquito de tallo, ella te va a empezar a dar anturias nuevos, como este pequeñito que va saliendo. Como este, que ya brotó más grande. Con esta técnica, vas a obtener muchísimos anturios, tan solo de una pequeña hoja. ¿Sí lo ves? Cuando tu plantita ya se puso negra, ya liberó un gel, que ayuda a que salga una plantita nueva. Como ves, no tiene raíces, porque lo que queremos es que nos dé planta, no raíces. Hay unas que te dan puras raíces, 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 y jamás te llegan a dar una plantita nueva. O se tardan muchísimo en darte la plantita nueva. Esta plantita sale en un mes o un mes y medio más tardar. Porque de esta hojita, toma la luz y toma los nutrientes. Entonces, esta nada más la vamos a poner en agua y te va a empezar a crecer una plantita. Como vimos en esta otra hoja, una planta como está brotando y en esta, ya como va creciendo. De esta misma plantita bebé, van a empezar a brotar raíces. Cuando empiece a brotar raíces, ya no va a necesitar la hoja. Y si no la pones en la tierra, la hoja se va a caer. Pero la plantita va a tener raíces y tú ya la puedes poner en maceteros en tierra. Cuando tú plantas tu hoja, directamente en el suelo, como puedes ver, aquí está la plantita. Y esta es la hoja, es la hoja madre. Cuando la plantas en el suelo, se te empieza a generar, a regenerar, perdón, la hoja. Y ya tu hoja no se va a secar. Porque empieza a agarrar nutrientes, igual que la plantita de anturio nueva. Agarra nutrientes y la hoja vuelve a la vida. Esta hoja puede durar mucho, mucho tiempo, al igual que una hoja normal de anturio, que dura muchos meses. Así te va a durar la hoja si la puedes poner en tierra. Y tu opción, si la quieres cortar, para que crezca más rápido tu anturio, chiquito, o se la puedes dejar. Cuando reciente sacas una hoja, para ponerla enraizar, viene blanca, porque está recién sacada de la planta. Y como puedes ver allí en la base, tiene muy poquito de tallo, que es lo que va a hacer que salga una plantita nueva de anturio. Así lo ves. Cuando están recién sacadas, todavía no generan ese gel. Y conforme va pasando el tiempo, van generando un gel oscuro en la base, en la hoja que se va a convertir, en una pequeña planta de anturio. Esta es una técnica ya muy sencilla. Cuando la logras dominar y tendrás muchísimos anturios de una simple hoja. Tan solo escogeis una hoja y haces un corte pegado al tallo de la pura hoja, por arriba y por abajo. Y vamos a sacar la hoja. Cortamos abajo y cortamos arriba con mucho cuidado de no dañar nuestra planta madre. Y sacamos nuestra hoja con un poquito de tallo. El corte que le hicimos a la planta, le vamos a echar gel de sábila. Es un trocito de sábila. Y le vamos a echar ese gel para que rápido cicatrice y no se nos dañe. Al igual a la hoja, le echamos gel y la metemos en poca agua a enraizar. Como vemos, esto es aquí en un bote de cristal. Lo metemos y mantenemos ahí hasta que le veamos las primeras raíces o los primeros brotes de un anturio nuevo. Esto se tarda entre un mes y un mes y medio. De primero, cuando la pones en el agua, puede estar hasta arriba la botella de agua. Pero ya cuando te sacó una plantilla, ya cuando te dio una planta nueva, ya no la tienes que dejar en mucha agua porque pudrirías la plantita nueva que te está saliendo. Si la notas ahí, ya no hay agua, más que muy poquita, que es en donde se va a mantener la plantita nueva. Si le pones mucha agua, se te va a secar y se va a pudrir la hoja y la planta nueva. Entonces, ya cuando te nació la plantita, tiras el agua y nada más dejas muy poca agua para que se esté manteniendo. Hasta que la pones en su macetero. Como puedes ver todos estos. Y ya tu opción, si le puedes quitar la hoja o si se las dejas. Eso depende de cómo quieras tenerlos. Con hoja o sin hoja para que crezcan más rápido. Otra técnica muy usada para reproducir el anturio es la decapitación. Sobre todo, plantas pequeñas de flor pequeña. Que son las que crecen más varijuditas. Entonces, lo que hacemos es decapitarla para que nos dé el tallo muchas plantas nuevas y la planta que sacamos la metemos en agua. Como puedes ver ahí, ya están muy largas las plantitas y las podemos decapitar para poderlas reproducir. Tan solo dejamos un poquito de donde está la cabeza del anturio para abajo, alguna pulgada y lo podemos mochar. Como puedes ver aquí, ya lo sacamos con un cúter muy limpio. Tan solo la cabecita del anturio. Ahí está el corte. Es un anturio de flor tulipán chiquita y también lo vamos a cortar aquí. Debes de recordar tener el cúter bien desinfectado para no meterle bichitos a nuestra planta. Una vez hecho esto, la vamos a meter en un vasito de agua especial para ponerlos a enraizar. Y esos cortes, les vamos a poner una penquita de sábila a cada uno para que se cicatrice rápido. A los dos ponemos su sábila y se la vamos a dejar ahí hasta que se seque. Esto les va a ayudar a cicatrizar y a darnos más plantitas nuevas de anturio. Y estos los vamos a meter, no en tierra, para no hacer que se nos pudra la plantita, sino en agua. Como pueden ver aquí, aquí tenemos unos que guillotinamos la semana pasada. Y miren, allí están, no les pasa absolutamente nada. Y se están empezando a regenerar sus raíces. Los vamos a dejar allí hasta que sacan suficiente raíz para ponerlos directamente en el suelo. O en sus plantitas, en sus maceteritos. Con tierra fértil para anturios. Y de esa forma, obtenemos muchísimos anturios. Con esas cuatro técnicas de reproducción. Como lo es. Por destete de hijitos. Por semilla. Por hojas enraizadas. Y por decapitación. Es lo que más usamos aquí, en este vivero. Para hacer plantitas de anturio. Bueno, gente bonita. Espero que te llegue a servir. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!